Hola, soy Magda Soberanes, estoy muy contenta y agradecida de poderles invitar al taller Preparación para los eventos de Ascensión y Reactivación del Cuerpo de Luz. Este taller lo llevaré a cabo en la plataforma para compartir de mis queridas hermanas de luz Sil Romero y Pato Brusa, el sábado 28 de octubre a las 2 de la tarde, hora Argentina, a las 7 de la tarde, hora Peninsular Española. En este taller conoceremos qué es la conciencia crística y cómo desarrollarla. También reflexionaremos sobre nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo astral, cómo influye nuestro cuerpo físico, la creación de la mércaba y la reactivación del Cuerpo de Luz. Sabemos cómo hacerlo, por qué decimos que estamos en un proceso de ascensión entre una tercera dimensión y una quinta dimensión, saber por qué es esto, cómo nos influye, pero sobre todo poderlo integrar en nuestro día a día con técnicas específicas que te van a servir en el aquí y en el ahora para que puedas hacer este proceso, para que te puedas liberar de cualquier emoción, pensamiento, recuerdo que no corresponde ya con la vibración y frecuencia de ascensión. Por lo tanto, también vamos a entender por qué se les dice eventos de ascensión y cómo poderlos ver de esa manera a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que ya sabes, te espero para que puedas ser parte de este taller, la información para que te puedas inscribir en la página web de www.paracompartircilromeroypatobruza.com en la sección de talleres. Te recuerdo, soy Magda Soberanes, el taller es Preparación para los Eventos de Ascensión y reactivación del cuerpo de luz este sábado 28 de octubre. Los espero y muchas gracias.